bueno ya nos estamos preparando para la jornada de la venta a ver qué tal cómo nos va ahora en la venta con la vez pasada que fuimos a vender naranja pues con la ganancia que tuvimos ahora vamos a llevar otro poquito más para que pues podamos sacar más más fondos para las canastas básicas que queremos entregar a las personas necesitadas pero nosotros estamos recolectando para comprar las canastas básicas y pues poder ayudar a muchas personas que no tienen como le quiere decir recursos ajá y que sandillita más rica mire cómo es que rica hasta comer y así con todo y cáscara para que se vea bueno muchachas se echaron bastante desodorante porque ayer los muchachos están haciendo malas caras a mí me dijo la muñeca que rico huele me dijo porque le voy a echar julio va a traer un guacalito más grandecito para echar la fruta así ya va a concha bien preparadita uy que rico no hombre eso vale dos coras la vas a ser mi ajá en el tren no hombre hijo es que vamos a ir a vender coreado si quieres una cora toma tu cora de sandilla sandía niña sandía a cora 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 vaya pues la fruta fresquita tienen que ir diciendo fruta fresquita buena y barata pues si no hombre ya ando bien en la chamorra y si era venta loca como yo soy la cajera no ahora yo voy a hacer cajera que ustedes no pueden andar tocando billetes muchas si porque va crees que no si porque andan vendiendo ajá yo por ejemplo me gusta hacer la cajera ya cambio aquí vuelve a mi bolsa de aquí vaya mire de atrás bueno lo bueno de atrás le voy a decir yo detrás de cámara jajaja jajaja creo que loco chas Oscar Oscar ay Dios ay Dios ay Dios ay Dios y baño no le metas ahí la la celuja que el brojo la estaba sacando va porque ahí yo solo la atista pam 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 ¿está bueno? pam pam si eh está bueno hijo póngalo por ahí vaya hijo mío gracias no huele no huele hijo vaya hijo está bueno ya hay que sacarlo jajaja porque un hombre le pagó mal quiere que curtidito este mango nos reconoce este mango curtidito no se acuerda tronador también estoy imaginando ya tronador no hombre tronador rico hasta aquí me escurren la sandía digo yo que le ponela así a un ladito porque le ponemos carga pongo la semilla aquí el mango le voy a echar de la vacuna a ver ajá no me maté la sandía es de la canastilla no se queda narajadita la bonita de la bruta yo siento que la sandía tiene que andar aparte va cree que no la sandía tiene que andar aparte es más delicada como no hay zapatos no tienen ahí creo que no ni sé que hay zapatos no pero a un lado así ajá en un ladito así este vaya aquí ya aquí está el melón ve un melón ahorita para mí es el que vamos a poner y después lo vamos a ver ajá buena mira la sandía mire concha mire concha mire concha pam 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 tan 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 mire concha un salto con su amiga es que va a matarla tú sabes que un hombre le pagó más va a robar mire que piñita y esa piña es dulce de azucarón va ahora me levanté a las 5 de la mañana y yo después de que fue mami no me podía dormir no me me levanté a los grandes ajos de la bruta jajaja ah buena mañana que anda dice la gente a la mañana ahí va a Santa Claus a regarlo no díganme a dejarme regarlo no no es que no solo Santa anda así jajaja me parece a Santa Claus mire mire una rodaja saca mucho y ya pelaron los dos 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 delgadistilla los polajes jajaja delgadistilla porque un hombre le pagó mal por eso y ahora voy a hitar el cuchillo porque ahora se va para la usa soy amigo solo de vejo ¿cuál es el animalón? ay no no me lo enseñen diárez este es que va a miedo que con ojos partan las carnes de gente las carnes de gente si es que es una película de la surra que no puede decir no chula los dedos jajaja 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 así es fíjate que venden venden este cuchillito para sacarle eso a las piñas jajaja para sacarle dos en medio jajaja así le dan vuelta rrrrrrrr solo queda solo la mera así solo la mera mera solo la mera mera o la mera piñita porque es un pícalo de adentro bueno ya mira la piñita a mi un dia si me paso y un muchacho si me quedaba viendo la de simula a mi se mire el muchacho quiere comprar fruta y enrecer la verdad que una pistola una pistola que es no esta dulce mago a mi esta venta de aqui ve no que si que dice porque ella no llora yo no se porque esta en una llave siempre esta cala es que uno cuando se cansa les no pero yo es cuando estoy haciendo algo yo no sapo la lengua pero sapo roberno chistam roberno chistam a mi me llega esa semana salte y no me termino esto yo se con salte y no salte miren una bolsita así chiquititas a 10 dólares a 10 dólares de una bolsa de 5 libras asi que se lo han hecho y yo le me lo he dicho señor a usted me esta haciendo para que me lo se va si usted va a comprar los cabros usted va a comprar los cabros usted va por mayoreo por mayoreo por mayoreo por mayoreo Más fácil decir mayor, ¿no? Más fácil decir mayor, ¿no? Sí, con tu mayoreo. Sí, con tu mayoreo. Y me burla, ¿no? Y me burla. Y no burla. Ay, lo que iba a decir que ella está seria, de que mucho sola. Sí, ella está seria, dice. Es que ella está seria porque... Pero si le ponen la canción de una depresión No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Al otro lado del río, aquí. Y allá arriba, va a ir así. También allá al otro lado, allá arriba. Ya siento que hay fresco de coco, también. Uh-huh. Pero que tengo que ver que no hay que tomar. No hay ni el coco que no se metía. Algo hay que encerrarse. El que hay encerrado se le va a vender. Encerrado le va a vender el coco. Encerrado, le voy a vender el coco. ¿Y qué le va a vender el coco? Un coco. Sí, se le va a... A ver. Ya era muy rico. No se veía bien rico. El siento que es todo 30. 25, 25. 25 cada poco. Lo que tienes. No se vea cada poco. Es para que 25. Pero ellos le usan dos. Vaya la piña niña Vaya la piña niña Piña pa las niñas Así voy diciendo yo Porque tiene que ser pa las niñas Piña pa los niños Piña pa las niñas Amorcito La piña Yo le digo que si yo le dije A cualquier Sale corriendo Sale corriendo a comprar El susto Mi mami no me hace el favor Si no le hace el favor Ahí déjela Ahí déjela Bueno muchachas Si van a llevar todas estas frutas Nos tenemos que rebuscar ¿Cree que no concha? Yo la primera vez que se comienza Nos tenemos que rebuscar porque Es bastante Yo pensaba llevar unas dos coras ahora Y otras dos coras mañana Si así pensé yo De jícama No pero así Mañana vamos a decir La jícama la deja piña Si la meto ya lo vamos a vender Pero pongámosle Porque la venta ya está temblando Esto si lo van a vender como a las once Yo le puedo decir Amorcito Si van a vender esto a las once Un solazo Un melón hay que llevar mejor Es de mañana Mañana hay que ir hasta arriba Que van a vender agua de coco Y las naranjas Carla Vamos a la naranja No No Bien para llevar Ah pues si Pero lleven Pero así sin chiritas Sin nada Sin una chiritas Sin una chira Para que les digan Que bonita Esa muchacha Y la fruta Y la fruta Y la fruta Vaya Fiados nos vamos a ir dejando Y no nos vamos a ver la ganancia Yo no lo he fiado le puedo decir Solo doy el regalado Solo doy el regalado Porque si no Dios no me bendice Miren Repase esta vez Pero yo le ayudo a ella Va a creer Yo No ya estuvo pues Ya no hay Y como quiere que le ayude Vaya Quiere más La guayaba Dije que ya no hay Quiere más pelar No me lo dices Vaya está bueno Quiere más pelar Allá es y camada Dime que va a caer Lo que es O que es Sandía Cora Piña Al regreso Vaya Vaya Está bueno El puyuyo No me van a meter Puyuyo Aquí Porque no salga Porque no salga Esa la oreja Es decir Allí mire Concha Abrirle una bolsita A boca De esta Deja Nosotros decimos Fisto Y allá dicen La vamos a poner A sacar La vamos a poner A sacar Para tener más ganancia Va Al agua potable Compra todas las semillas Al sembrar Las uno Bueno que no es árbol Vaya no que es Pasamos allá A donde está Trabajando La raga Pues si A todas las semillas Vamos a comer Hasta el quebracho Arriba del quebracho Hasta allá Ponde la Jocelyn Aquí la fresca La Jocelyn Andame la Jocelyn Nos compra Todo el mango Ya van a ver Si tiene pisto Y no lo tiene No lo va a comprar Nada Bueno pues Estamos preparando Ya la fruta En el siguiente video Les vamos a enseñar Ya cuando ya esté Todo preparado Hecho Bonito Bueno Y barato Así es Así que esto se llama La Jocelyn Y la Jocelyn Y la Jocelyn Y la Jocelyn Ay me atro